Hace aproximadamente 100 años se institucionalizó en España el Día de la Madre. En honor, no solamente, entonces se hizo no solamente en honor a las madres, sino al respeto hacia las mujeres. Se pretendió, y hay documentos escritos sobre ello, que los varones de la época respetaran, bueno, se pretendió que los niños llevaran flores ese día a las madres, haciéndoles, así dice el escrito, más humanos que sus predecesores. Fijaros, es decir, esto de respetar a la mujer, de intentar darle el trato que merece, pues viene de lejos. En nuestra cultura íbera y después latina, la madre ha jugado una importancia capital, mucha más de lo que se reconoce hoy en esa lucha encarnizada contra el machismo. Bueno, yo quiero, por supuesto, felicitar, he felicitado a la mía y a la madre de mi madre, es decir, a mi abuela, que tiene 95 años y cual a cual acabo de dejarlas ahí en el comedor, ahora voy a comer con ellas, pues voy a compartir este ratito. No todas las madres son grandes madres, pero sí que puedo decir que la mayoría. Yo tengo a mi alrededor algunas madres que dejan bastante que desear. Una de mis abuelas fue una de ellas y alguna que tengo cerca, o más bien alrededor, pues tampoco, o algunas, más bien algunas, no dejan el pabellón demasiado alto. Pero tengo que decir que en general, hoy todavía, las mujeres ejercen más de madres que los hombres de padres y eso nos penaliza todavía a los hombres y es una asignatura pendiente que yo animo a que la vayáis cambiando, que os vayáis ocupando, que os vayáis responsabilizando de vuestros hijos. Porque pocas cosas tan maravillosas hay como hacerse cargo, como responsabilizarse, como amar, querer, proteger, educar, criar a los hijos de uno. Así que, felicidades a todas las mamás que ejercéis de mamás, que con vuestros defectos, como todo el mundo, y con vuestros errores, dais todo por vuestros hijos, porque sois el pilar todavía, habéis sido y seguís siendo el pilar de la sociedad, y gracias a vosotras muchas cosas funcionan. Y eso hay que reconoceroslo. Felicidades. Felicidades. Felicidades.